¡Largaron el premio! ¡Hat Valor! Sale a ser la delantera por el lado interior de la pista, el 2, Kenarek, cuerpo de ventaja sobre el 3, Morigerante, la tercera colocación, el 1, Herald Sun. Descontados los primeros metros de la prueba, comanda las acciones, el 2, Kenarek, cuerpo de ventaja, mantiene sobre el 3, Morigerante. Viene avanzando por el interior de la pista y se ubica a medio cuerpo del segundo, el 1, Herald Sun, la cuarta colocación para el 7, Hot Roy. Por el lado exterior de la pista vienen avanzando en línea el 2, Storm Best y el 13, Winfred. Los competidores frente a la señal de los 800 metros. No hay valientes en la delantera, el 2, Kenarek, mantiene ventaja sobre el 3, Morigerante, abierto el 7, Hot Roy, por dentro el 1, Herald Sun. Viene ganando terreno abierto el 13, Winfred, cerca el 12, Storm Best. Los competidores están en la recta final. Descuentan los últimos 400 metros de carrera, lo viene haciendo en la vanguardia, el 2, Kenarek. Intenta la disparada, 3 cuerpos sobre el 3, Morigerante, en larga carga, va en busca del puntero, el 7, Hot Roy. Desde el fondo la atropellada del 6, Maravilla Cat. Últimos 150 metros de carrera en la vanguardia, el 2, Kenarek. 4 cuerpos de ventaja sobre el 7, Hot Roy, el 3, Morigerante. Pocos metros para el disco, va a imponerse el 2, Kenarek. Apreciable ventaja y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias! Pocos metros para el video. Gracias por ver el video.